Hola a todos, esperamos que me acaben de seguir otro vídeo, os voy a poner como sería Casa Bu en Live Action Empezamos con Luz, Sofía Vergara, Eda, Escada de Johansson, King y Huty, que sea Alex Hiltz, para hacer la voz Lilith, Jennifer Aniston, Amity, Anjina Jolie, Emira, Emma Watson, Eldrick, Cole Spurs, Willow, Charlor Freire, Gus, Carambrar, Bosha, Sami, Janreta, El Director Bump, Unideb, Matt, Ian Somerher, Wendoli, Maracanales Barrera, La Voz de la Reina Murciélago, Majin Balik, el Emperador Velos, pero como le conocemos de anciano, sirve ese salón, ahora voy a decir por qué Alador, Andrew Lee Potts, Odalia, Nikki Redd, Hunter, Ross Lynch, el padre de Gus, Will Smith, los padres de Willow, podrían ser Bento Miller y Darrell Young, Rain, podría ser Elliot Page, la voz de Elena Noussa, Dana Terrance, La Voz de Kimora, Maizairus, Camila, Zoe Salneada, Skara, Jaina Ann, McLean, Amelia, Brighto, Sabino, Kat, Kaila, Maison, Azura, Roselyn Sánchez, Darius, Isaia Mustafa, el papel de Enderwolf, la voz, David Clement, la voz de Goyrazón, Adam Sadler, Herbo, Jesse Taylor, Herbusson, luego ya, Malfaz podría ser la voz de Morgan Freeman, Morton, Bob Stowers, Vinny, Bob Cameron, Philip, ahora de joven, es Drake Bell, Marcus Alex Mareth, la voz de Goyrazón, Kurt Angle, Marcus, su voz, la de Chuck Norris, B, podría ser Gina Ortega, Katia es Relly Downs, El jefe de prisión es Michael Musso, Jacob, es Garrett Clinton, el coleccionista, puede ser Dinamar Post, logo también, Terra, ya es Goopy Goldberg, Adrián es Josh Peck, de Dell, y para terminar, Dell es Rick Flair, Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, y recordad, suscribiros solo cuesta un poco más.